El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, planteó un decálogo para mejorar la seguridad que incluye, entre otros puntos, el diálogo con especialistas nacionales e internacionales para conseguir la paz con dignidad. Al participar en el diálogo por la paz y la justicia, comentó que su propuesta para combatir la corrupción implica rodearse de gente buena y manifestó su deseo de que el sacerdote Alejandro Solalinde se integra al cuidado de los derechos humanos. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, se pronunció por continuar la evaluación del magisterio, pero sin imposición a fin de que, quien permanezca en su cargo, cuente con los conocimientos necesarios. En el marco del foro 10 por la educación, comentó que si bien se logró una reforma educativa, esta debe continuar y debe también socializarse con los profesores. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, consideró que la estrategia en materia de seguridad debe cambiar a fin de obtener mejores resultados. Al participar en el diálogo por la paz y la justicia, planteó una estrategia integral a partir de tres elementos, prevención, disuasión y rendición de cuentas. La candidata independiente Margarita Zavala se dijo preocupada por el tono de violencia verbal que ha tomado la campaña proselitista por la primera magistratura y llamó a que todos los actores deban hacer un esfuerzo en favor de un clima de paz. En conferencia de prensa, anunció la incorporación a su equipo de trabajo de Consuelo Saizar como asesora en materia cultural. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón consideró que la educación es una forma de romper viejas mañas y llamó a quitar el tabú de la evaluación docente y dar a los maestros condiciones para que vivan bien. Al participar en el foro Hashtag 10 Preguntas para la Educación organizado por agrupaciones de la sociedad civil, el aspirante señaló que el maestro necesita estar tranquilo y seguro, porque aparte de cuidar a sus hijos, tiene que cuidar a los hijos de su escuela. Notimex